qué pasó con el acuerdo nacional pareciera a veces que el presidente no sabe vivir sin pelear como si la pelea fuera el termómetro que definiera su existencia editorial el colombiano hoy cumple un mes de sesiones el congreso a la república y el balance para el gobierno deja mucho que desear no se ha empezado a discutir ninguna de las reformas que venían de la legislatura pasada salud y pensional y se ha erradicado la que naufragó la laboral y mientras tanto se anuncian otras más como la de justicia que no se conocen es cierto que en época prelectoral los congresistas están embolatados buscando votos en sus regiones pero lo que ha pasado hasta ahora no pinta nada bien para el gobierno sufrió varias derrotas consecutivas en la conformación de las mesas directivas del senado perdió la presidencia del congreso pero también la presidencia de la comisión primera que es vital por los temas que tiene a su cargo el presidente gustavo petro que en un momento parece haber pensado que su victoria electoral era suficiente para controlar el congreso y que tres veces al menos intentó convocar movilizaciones masivas con el mismo fin se enfrenta hoy a la realidad que han enfrentado todos los gobernantes en la democracia colombiana para gobernar hay que buscar acuerdos y hacer amigos tal vez por esto en las últimas semanas hemos oído de parte del mandatario varias referencias a un acuerdo nacional lo dijo el 20 de julio cuando se instalaba el congreso lo dijo al instalar el mecanismo de participación en los diálogos con el ln que lo repitió en el puente boyacá el 7 agosto esas menciones naturalmente generaron expectativas que ha pasado con este propósito el gobierno ha empezado a convocar reuniones con los partidos para buscar acuerdos esto no va muy rápido que digamos la única reunión que ha sido con la u y de ella no salieron anuncios concretos por el contrario los asistentes le manifestaron al presidente su preocupación por lo que se está volviendo un dolor de cabeza de todo el país la seguridad pero paradójicamente mientras a paso de tortuga avanza en estos acercamientos desde el gobierno se han acentuado en la agresividad y los ataques verbales contra diferentes personas y sectores de la sociedad la semana pasada se cuenta de twitter ahora llamado x el presidente no hizo más que disparar a diestra y siniestra arremetido contra el fiscal francisco arbosa se lanzó en prosa contra el fiscal néstor humberto martínez con quien parece tener una especial obstinación se fue contra el grupo aval y sarmiento angulo habitantes también del reino de sus obsesiones llega incluso con el pretexto de los sucesos del caso odebrecht a remeter contra los funcionarios y personas que han trabajado de manera honesta por el país repitiendo varias veces sus nombres como firmantes de un contrato de estabilidad jurídica con corfe colombiana el cual era perfectamente normal y legal y no tiene nada que ver con los sucesos de la multinacional brasileña no contento con sus andanzas en twitter se fue a pitalito a cargar contra la federación de cafeteros no les perdona haber elegido gerente sin su previo visto bueno amenazó a ese gremio con quitar el contrato de administración del fondo nacional del café y falsamente afirmó que el gerente de la federación gana 200 millones de pesos mensuales y cerró la semana con un desplante doble por la mañana no les llegó a los del diálogo social reunidos en el coliseo bernardo caravaggio de cartagena y por la tarde dejó en visto a los empresarios del país reunidos en el congreso de la andy el golpe se sintió sobre todo porque el presidente la andy bruce badmaster hizo un gran esfuerzo para que este fuera un escenario de diálogo genuino entre los empresarios y el gobierno como si no fuera suficiente con el presidente anda también de pelear el ministro del interior que es precisamente quien más tendría la tarea de hacer amigos y tender puentes en una declaración desafortunada acusó de hipocresía y de tener intereses políticos oscuros a los gobernantes del país sólo porque le reclamaron por la creciente inseguridad de todos los territorios esta relación que es vital para gobernar a colombia quedó gravemente herida pues los gobernadores molestos y agraviados han incluso pedido que se reemplace al ministro luís fernando velasco pareciera a veces que el presidente no sabe vivir sin pelear como si la pelea fuera el termómetro que definiera su existencia lo malo es que pelear no sirve para gobernar pues gobernar exige tender puentes y construir acuerdos tal vez en el fondo al presidente no le interese gobernar y le interese más su figura y su honor decía la analista mauricio reina que petro prefiere ser un che guevara a ser un lula da silva es decir prefiere el radicalismo y el falso sentido del honor a la búsqueda de acuerdos que permitan hacer las cosas como dice en su primer periodo el presidente de brasil